... ... Realmente que nos hagan una evaluación a ver cómo están las villas turísticas y por qué no decir el gran San Miguel y otras partes del interior de la provincia, cuál es el comportamiento que viene teniendo, digamos, el interior de la provincia con el control exhaustivo que están llevando adelante la gente de Lipa conjuntamente con la gente de la policía de la provincia. ¿Se puede decir que hasta aquí han dado resultados los operativos que vienen llevando adelante o no? Sí, la verdad que sí, que el trabajo arduo que está haciendo la policía que lleva adelante conjuntamente con la gente de Lipa, no nos olvidemos también que tienen otros controles que llevar adelante, que el día lunes también vamos a volver a una reunión de evaluación cómo viene el comportamiento después del 31 de diciembre, ¿no es cierto? Para saber prácticamente, digamos, cuál es la problemática que se puede haber trazado en el interior de la provincia, tanto ya sea con la gente de Lipa o cómo el control que están llevando adelante la policía con la gente de la policía vial y transporte de la provincia, pues yo creo que hay que tener la tranquilidad, por sobre todas las cosas, pero también hay que ser objetivo, digamos, y si hay algo que corregir, por eso estamos haciendo reuniones permanentemente, como para que, en definitiva, el ciudadano o aquel turista que entra a la provincia de Tucumán se sienta acompañado, se sienta tranquilo, por sobre todas las cosas, tenga unas felices vacaciones. Fíjese la problemática trazada recientemente, que eso lo vamos a charlar el día lunes, lo que pasó en San Pedro también. Entonces yo creo que por parte, digamos, de lo que es el poder ejecutivo, con el poder legislativo que le va a dar las herramientas, todas las herramientas que sean necesarias, también hay una cuota de responsabilidad por parte de los padres que hay que tener el control sobre los hijos. Entonces yo creo que por allí está también el grueso, digamos, de esta problemática que se traza, no tan solo en la Argentina y en el mundo, simplemente aquí en la provincia de Tucumán, en donde vamos a llevar adelante, digamos, y tener una juventud de acuerdos como queremos, digamos, los mayores. Desde la legislatura, pero tenga la plena seguridad que las herramientas la va a tener y la va a seguir teniendo el poder ejecutivo, cuantas veces sea necesaria, pero necesitamos el acompañamiento que hagan los papás, por sobre toda la cosa. Fíjese usted que si tienen que salir a un baile, tienen que tener el control sobre los chicos, al horario que se van, al horario, a dónde están, qué es lo que hacen y cómo vuelven a su casa. Entonces yo creo que por allí está también, digamos, en tener unas vacaciones pero totalmente tranquilas, en democracia, con una libertad, no libertinaje, porque yo creo que lo exexivo, yo creo que ya es una problemática que genera no tan solo a unos mismos, simplemente a los demás también. Pero usted sacó el tema de San Pedro de Colalao y las autoridades de aplicación aseguran que la reglamentación para el funcionamiento de los cuatriciclos no es clara. ¿Ustedes desde la legislatura emitirían una ley o impulsarían que los municipios hagan sus ordenanzas? ¿Algo para ver cómo controlar los cuatriciclos? Por una parte, por el otro lado, si usted tiene un motor, tiene una moto a explosión, y usted sabe que corre el río como mamá, sinceramente usted le va a comprar prácticamente, digamos, un cuatriciclo para su hijo para que mañana pierda la vida, yo creo que no. Hay gente acá en la provincia de Tucumán, en el mundo, en la Argentina, que vende armas, ¿sí? Usted no le vaya a comprar una pistola a un chico para que juegue con el amiguito. Entonces, más allá de que nosotros podamos tener la ley, está la responsabilidad de los padres. Sabemos que un motor a explosión, lo mínimo que levanta un motor a explosión, lo mínimo, son 40 kilómetros por hora, lo mínimo. Entonces, no puede ser posible que estemos esperando una normativa, que por más que la hagamos la normativa, tenemos motos que circulan sin, la gente sin el casco, están circulando sin espejo, están circulando sin luces, algunos las hacen realmente circulando, digamos, con luz de color adelante cuando tiene que llevar luz blanca. Y eso, más allá de la ley, está desde hace muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que todo eso tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias. Los padres, los mismos chicos o la gente que realmente maneja. Entonces, no les podemos echar la culpa a quienes prácticamente podemos tener la responsabilidad de la ley. Pero más de la responsabilidad de la ley, hay que tener la responsabilidad como padre. Gracias. 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 Gracias.